Las ofertas para Switch continúan amigos, hoy revivirás dos de los animes más famosos, lucharás contra los peores demonios del infierno y claro, también salvarás al mundo con todo el estilo retro de los 80s y 90s. ¡Comenzamos! Por fin después de un buen tiempo, Dragon Ball Z Kakarot ha visto rebajado su precio de forma considerable. En esta aventura con tintes de RPG, deberás revivir la historia de Goku y otros guerreros Z. Además de épicas batallas, experimentarás la vida y el día a día en el mundo de Dragon Ball. Esto te llevará a realizar actividades como pelear, pescar, comer o entrenar a Goku, Gohan, Vegeta y los demás. También tendrás la capacidad de explorar un montón de nuevas zonas y en contraste con un sinfín de aventuras a medida que avanzas a la historia y formas poderosos lazos con otros héroes del universo de esta legendaria saga de anime. Hoy no podíamos dejar de hablar de Ultra Korra, un juego que ha sido rescatado del olvido después de que su desarrollo original fuera cancelado en 1994 debido a que se creía que los juegos en 2D serían eclipsados por el cercano estreno del primer PlayStation. En fin, Ultra Korra ha sido terminado y debo decirte que resultó un juegazo run and gone, género al que pertenece en contra a Metal Slug. Este te ofrecerá un vasto y complejo diseño de niveles llenos de secretos. En realidad, deberás superar 5 grandes niveles que esconden un jefazo al final de ellos. Claro, como buen juego del género, en el camino tendrás que recoger nuevas armas y mejorarlas si quieres sobrevivir. En serio amigos, esta es una joya, así que no pierdan la oportunidad de jugarla. Como ya todos saben, Switch cuenta con un importante número de juegos RPG en su catálogo, pero parece que solo algunos acuerdan que existe una saga que poco a poco se ha ganado un lugar en el corazón de los fans de este género. Hablamos de Sword Art Online, serie que con esta entrega llamada Fatal Bullet intentó dar un giro radical a su fórmula, dejando de lado las mecánicas clásicas para dar un paso más hacia la acción, ya que aquí todo se basa en las armas y en los disparos. Por otro lado, el mundo de este juego es uno completamente nuevo, así que todo te resultará muy interesante. Si no eres de RPGs japoneses, tal vez estos cambios te animen a darle una oportunidad. Bien, de forma muy callada se ha venido cocinando un título bastante interesante. Su nombre es Kogen's Sword of Rewind y este tiene como mecánica principal el poder retroceder 3 segundos en el tiempo, habilidad fundamental ya que los desarrolladores prometen acción y dificultad a raudales. Retrocede, recalibra y reinténtalo, ese es el lema de esta obra. La protagonista Kohaku se despierta sin saber muy bien por qué sobre un suelo hecho de metal. Lo primero que ve ante sí es una espada bastante extraña, esta posee el don del habla y se hace llamar X-Breaker. Sin más remedio, deciden unirse para intentar comprender por qué su mundo ha sido destruido. Por su parte, Demon Pit no tiene una historia como tal. En realidad es un shooter de arena muy arcade en el que deberá sobrevivir a ola tras ola de demonios y obtener la mayor puntuación posible. Esto puede decepcionar a quienes buscan más profundidad y variedad, pero con toda sinceridad les digo que este juego es buenísimo en lo que ofrece. Todo se trata de sobrevivir el mayor tiempo posible antes de que los demonios te arranquen la carne y reclamen tu alma. Lucharás contra 10 tipos de horribles engéneros del infierno utilizando hasta 7 armas distintas. En verdad, esta es la oportunidad de jugarlo ya que está prácticamente regalado. Heaven 2-2 es un título survival horror que mejora en casi toda la entrega original, tanto en términos de rendimiento y presentación como en contenido. Los desarrolladores indican que esta aventura tiene como mínimo una duración de 10 horas. Aquí deberás combinar y gestionar recursos, administrar tu inventario, explorar, resolver acertijos, modificar armas y también podrás hacer uso de un sistema de combate evolucionado. Incluso habrá dos finales. Steve, el protagonista, se despierta dentro de un centro de investigación rodeado de un infierno zombie y, lógico, deberá aclarar a como del lugar por qué se encuentra ahí. Gidarius es uno de nuestros shooter favoritos. Una obra maestra que sorprende con mecánicas interesantes y un extraordinario diseño de niveles. En él, deberás pelear contra el imperio de Tima y sus despiadadas naval cyborg que destruyen todo a su paso. Gidarius es una leyenda, una joya que te permitirá jugar estratégicamente a lo largo de todos sus niveles, pues además de permitirte capturar las máquinas enemigas para usarlas a tu favor en la batalla, también te dejará explorar sus mundos en varias direcciones. Por supuesto, siempre sorprendiéndote a cada paso. Ahora que, si te gustan los juegos de rompecabezas, no dudes en darle una oportunidad a Arcaica The Path of Light, un título que intenta ir un poco más allá dentro del género, al presentar no solo niveles muy bien diseñados, sino también una narrativa sumamente interesante. Aquí te adentrarás en una nación que cree que el camino de la luz es lo que salvará al mundo del desastre. Durante la aventura, deberás manejar mecanismos antiguos a la vez que exploras una antigua civilización. Claro, los fanáticos del reto y las mecánicas de finales de los ochentas y principios de los noventas, estarán encantados de conocer a Onigen y Odalus, dos juegazos de altísima reputación. El primero está fuertemente basado en Ninja Gaiden, ya sabes, juego de aventuras y plataforma súper difícil. En Onigen, el mundo está casi destruido por una guerra nuclear, y deberás luchar para vencer a quienes quieren apoderarse de las eniglas. En Odalus, viajarás a un mundo de viejos dioses quienes se olvidaron de la humanidad. Tu tarea será enfrentarte a un juego de acción y exploración fuertemente inspirado en Ghosts and Goblins, Demons Crest o Castlevania, para salvar a los hombres de un terrible destino que los convertirá en súbditos de una fuerte oscuridad que los acecha. Créanme, son juegos de culto altamente recomendados. Sin duda, una de las fórmulas más exitosas y nobles en los videojuegos es la de Mega Man. La obra de Capcom ha inspirado a muchos desarrolladores, por eso mismo queremos que conozcas a Metaloid Origen, un título de acción, run and gone y plataformas que ha maravillado a todos los que han decidido probarlo. Aquí deberás salvar al mundo de un malvado ejército de robots. Para lograrlo, tendrás que aventurarte por nueve niveles. También será esencial que recojas muchas gemas para comprar armas y desbloquear nuevos poderes, además de que el juego te da la posibilidad de controlar a tres personajes. Erika podrá inundar la pantalla con una lluvia de balas. Zeta utilizará su trueno atómico para reducir a cenizas a los enemigos. Y Neva podrá volar gracias a un poderoso jetpack. ¡Juéguenlo! Seguro que se la pasará genial. Se acabaron las ofertas, pero no olviden estar atentos al siguiente capítulo ya que seguro encontrarán ese juego que han estado esperando. Por ahora, platiquen con los demás qué títulos están pensando comprarse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!